Música No sé qué será de mí, hoy que yo no pico a nadie No sé qué será de mí, hoy que yo no pico a nadie Un amor que yo tenía, también se alejó de ti Hoy me siento convencido, que no se puede creer Tanto que ella la quería, y seguro que mi amor ¿Cómo que dice todo? Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!